Punto por punto Con el gusto de saludarle este miércoles 30 de enero del año 2019 esta es la información más importante ocurrida hasta este momento en Morelos Punto por punto Dejó super endeudado Manolo Agüero a Jutepec solamente 600 millones dejó el angelito Tal cual y como lo adelanté hace 28 días durante el evento de toma de protesta encontramos, y así voy a decirlo con esta puntualidad una administración municipal en ruinas Las arcas públicas las recibimos en cero pesos pero con una gran cantidad de deudas Con base en información de la tesorería al 31 de diciembre del año 2018 la deuda global del Ayuntamiento de Jutepec ascendió a 597 millones de pesos y no a los 344 millones de pesos que se habían reportado En junio del 2018 la anterior administración reportó que solamente había 344 millones de pesos Punto por punto No va el reemplacamiento reitera la diputada Tania Valentina Punto por punto Niega Pepe Casas haber recibido dinero para cambiar su postura sobre el presupuesto Mira, nos han hecho tanta fama Ya también vi ahí muchos espectaculares, pendones y todo eso Lamentable, lamentable que se quiera generar una cortina de humo para empañar el trabajo legislativo que se está haciendo de manera personal No hay sobornos, no hay moches, no se ha pedido El tema de los sobornos y los moches lo han manejado desde hace dos o tres meses en cada vez que hay un evento Sin embargo, ustedes se pueden dar cuenta el día de hoy que hay un trabajo con la sociedad, que hay un trabajo cercano a la gente y que ningún espectacular, ninguna publicación mal intencionada va a hacer que se doble el trabajo que se está realizando hasta el día de hoy Punto por punto Definitivo, no habrá feria de la primavera nuevamente en Cuernavaca Punto por punto Con amparo recibirá transgénero acta de nacimiento con nuevo nombre Punto por punto Realizan cabildo público en Jujutla con el tema de la reconstrucción Cuando discutimos en el cabildo precisamente la idea y la necesidad de poder celebrar este cabildo abierto a la ciudadanía Fue una de las propuestas del regidor Carlos Grito de poderlo hacer lo temático a lo cual accedimos, revisamos los temas y en la discusión con los demás regidores con nuestros amigos y compañeros así como por nuestra síndica vimos la prioridad que tendría que ser efectivamente la reconstrucción Hay otros temas que estaremos tratando en cabildos abiertos como el tema de la seguridad, el tema de la salud, el tema de la educación pero ahorita creo que es una prioridad este tema y celebro que nuestros regidores al igual que nuestra síndica haya tomado esa decisión de poder establecer este contacto directo con los ciudadanos para ir solucionando los problemas que tenemos Punto por punto No quieren verificar productores agrícolas Es un planteamiento que se ha hecho para una iniciativa que los diputados analizarán aquí en el Congreso diputadas y diputados en el cual estamos pidiendo la gente del campo que seamos exentos de la verificación en nuestras unidades donde se transportan los productos lo que producimos, lo que hacemos producir en la tierra Entonces bajo esa dinámica es que venimos y venimos gente que son productores presidentes de las uniones de ejidos que hay aquí tanto de Zapata, Emiliano Zapata que está en Tepalcingo como la de la zona sur poniente Además que los comisariados ejidales y sobre todo productores productoras y productores en ese sentido les hice una invitación para que nos acercáramos no fue una manifestación ni mucho menos es un acercamiento para ver cómo va un planteamiento que hicimos y que ese planteamiento el único fin es que haya un beneficio para las familias campesinas de nuestro estado Punto por punto Andrés Lagunas y Javier Pineda le agradecen el favor de su atención Punto por punto